Bien, hoy vamos a continuar con series de Fourier con ejemplos, con dos ejemplos. Prácticamente la clase se va a ir con dos ejemplos y vamos a empezar a ver propiedades con ejemplos. Si recuerdan, vamos a pasar un poquito en el applet. Series de Fourier es algo relativamente sencillo. Habíamos visto que es un caso particular de series generalizadas de Fourier, donde tenemos dos partes, que se llama análisis y que se llama síntesis. La síntesis es simplemente la combinación lineal de funciones. Yo tengo que una función va a ser igual a la suma de n igual a n infinito a infinito de unos coeficientes c sub n multiplicados por las funciones en mi base ortogonal, que habíamos visto la vez pasada, que son exponenciales armónicamente relacionadas. Donde armónicamente relacionadas significa que tenemos un número entero de veces la frecuencia. ¿De dónde venía eso? Ya ahora sí busqué el video que tiene que ser. No vamos a verlo todo, pero vamos a ver un pedacito, si lo encuentro, otra vez. ¿Vamos? Esta vez me tomé la molestia. Cuando estamos hablando de armónicamente relacionadas, ahí está. Voy a subirles esto, porque ahí están los tres. Lo más me gustó es este de Valle y Azar. Ay, no tengo red, o si tengo red. No, no tengo red. Déjenme ver qué pasó aquí. Es que quiero dejar la música de fondo. Ay, pero acá se traje para adelante, no olvídense. Sí, con esta cosa. ¿Alguien anda para adelante, no? ¿Cómo? Sí, no, no, la oficina, pero ahí. Bueno, entonces no importa. Vamos a seguir. En todo caso, esto se los voy a poner. Ahí hay una guitarrista explicando cómo se usan los armónicos. Y ella es muy buena. Una brasileña. Bien, pues sigamos con esta historia. En la ecuación de síntesis, lo que hacemos es reconstruir una señal a partir de cuánto de cada una de estas exponenciales tengo. Y en la ecuación de análisis, lo que hacíamos era calcular cada uno de estos coeficientes. Habíamos visto que se calculan como el producto interno, la función de la que quiero calcular el exponente. Multiplicado por la función misma. Y dividido entre la norma de esta señal cuadrada. Y esto era lo mismo. El integral en un periodo. Recuerden que las series de Fourier son para señales periódicas, nada más. ¿Ok? Bien, entonces tenemos integral en un periodo de la primera señal conjugada por la segunda, que lo voy a poner en un periodo de la primera señal que es dividido entre el periodo y esto era un periodo de la norma que era el periodo. ¿Ok? Y esto es entonces la serie de Fourier. Vimos el caso particular en el que si la función es real, entonces tenemos simetría hermítica. ¿Ok? ¿Era eso? Si... Si X de T es real, esto implica C sub N es igual a C sub menos N computador. Simetría hermítica. ¿Ok? Y si tenemos simetría hermítica, entonces yo puedo sumar de dos en dos cada C sub N con su correspondiente. Y lo que habíamos visto es que entonces la magnitud de esto se va a convertir en la magnitud de un coseno y la fase de esta cosa es un desfase que tenemos en el coseno. Y eso es lo que podemos ver en esta aula. ¿Ok? Digamos, ahí tenemos una señal, un tren de impulsos rectangulares y digamos, ahí en amarillo estamos viendo la primera armónica. Por decirlo así, en la suma estamos viendo solo el término C sub 1. ¿Ok? El C sub 0, vimos que se llama el nivel de C, que en este caso no tengo el nivel de C. ¿Ok? Digamos, voy a decir a esta cosa que lo rectifique. Al rectificarlo, aquí está el 0, entonces ahora sí tengo un nivel de C, que es el nivel promedio de la señal. Entonces, si ven aquí, este primer componente, este amarillo, es el nivel de C que está ahí arriba, la frecuencia fundamental, que se vamos a llamar al C sub 1. Ahí lo vemos, es esa señal. Esta función en particular no tiene un C sub 2, que sería el primer armónico, el segundo armónico tenemos esa función, etcétera, etcétera. Y esto que estamos viendo aquí arriba son las señales sumadas. Si yo solo sumo, no estoy sumando nada más que el primer término, el C sub 0, o sea, la de arriba a la roja, la aproximación de la función es esta señal roja. Supongo que ya ustedes habrán jugado un PWM para controlar motorcillos CDS y esas cosas. No sé si lo han hecho. Bueno, en todo caso, el PWM se basa en rescatar prácticamente solo el C sub 0. O sea, si ustedes tienen un motor, ese motor funciona como una especie de filtro paso-bajos. Si ustedes me inyectan una señal muy rápida, él no va a ver las armónicas muy rápidas, sino solo el C sub 0. Entonces, así uno puede, con un nivel digital, nada más controlando cuánto tiempo estoy en 1 y cuánto tiempo estoy en 0, simular en el nivel de C, y así puedo tener un continuo de tensiones virtuales para un motorcillo. Supongo que en control van a jugar suficiente con PWM, y en otros cursos que tengan que controlar cualquier cosa analógica, que lo van a ver. Entonces, ahí tenemos la primera aproximación a ese nivel de C. Si yo le pongo ese nivel de C más el primer coseno correspondiente, entonces vemos la siguiente aproximación de esta señal. Si ya le pongo ese coseno más el que sigue, bueno, no va a cambiar porque vemos que es 0, más el tercero, vemos que ya se va aproximando mejor. El cuarto no hay, el quinto ya iba mejor, y ahí conforme le voy sumando cada vez más armónicos, la aproximación, la serie, va convergiendo a la función que queremos aproximar. Esos son sellos de Fourier. ¿Qué es esto que está aquí? Habíamos visto que estos son prácticamente los componentes en una base funcional diferente. O sea, esto lo que me está diciendo es cuánto de esa senoidal que está ahí en amarilla tengo en la función. ¿Cuánto de esta tengo? ¿Cuánto de esa? Aquí tengo 0, etcétera. Sí, esto que estamos viendo aquí en amarillo son los C sub enes. O sea, cada vez vean que le voy sumando una cosenoidal más perimilla. ¿Qué vimos? Como es una serie, cuando en el 10 de infinito los componentes tienen que hacerse 0. Porque si no se hacen 0, lo que tendría es un escándalo terrible, y si estas cosas yo empiezo a aumentarlas aquí, lo que me va saliendo es un total desastre. Ahí a la salida. Esa cosa tiene que converger, tiene que llegar a 0. Para que converja algo sensato. Tienen que consombre ver que es que aquí una ya es bastante ruidoso el asunto. Bien. ¿Queda claro el concepto de qué es una serie de Fourier? Pues vean, cada uno de estos me está representando una frecuencia en particular. Por eso es que yo lo que estoy diciendo es que estoy cambiando de dominio. Un dominio del tiempo ahí arriba donde el eje es tiempo. Aquí tenemos un eje de frecuencia. Esto está en 0, omega sub 0, 2 omega sub 0, 3 omega sub 0, 4 omega sub 0. Es un eje de frecuencia eso. Es un eje de frecuencia discreta en la serie de Fourier. ¿Ok? Entonces ese es el concepto importante. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos una señal? Queremos encontrar cuáles son estos componentes. ¿Ok? Y esa es la clase de hoy. Vamos a ver los ejemplos. En particular vamos a ver cuál es la expresión matemática que regula estos términos para este tipo de señales. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces el primer ejemplo va a ser la señal rectangular. El segundo ejemplo es rectificación controlada. Que es una serie muy particular que les van a pedir desarrollar en el curso de electrónica de potencia. Y como yo ya estaba aburrido de todos los semestres, tener una fila de estudiantes en consulta que me decían cómo desarrollar esta serie, entonces uno va a decidir meterla de ejemplo en el mes. ¿Ok? Entonces ustedes van a quedar potencia, ¿no? Ya todos no. Ya todos no. Ah, bueno, entonces ya puedo quitarse. No, ya ahí está muy interesante. Y después vamos a empezar a ver propiedades, que de hecho la clase del viernes es revisar las propiedades. Bien. El ejemplo va a ser entonces, calcular los coeficientes de la serie de Fourier para un tren de impulsos rectangulares. Que en un periodo van a empezar en algún instante T sub cero. ¿Ok? O sea, esto se puede mover hacia algún lado. Vamos a elegirlo de tal modo que el área bajo este impulso rectangular sea 1. Eso es porque sí, no hay ninguna razón. Podemos haber puesto que aquí esto vale 1 y hacerlo y ya está. Pero vamos a representar nada más esto como 1 entre T y esto es de T cero a T cero en octava. ¿Ok? Pues vean que la base aquí ha estado por 1 entre T cero, eso de área tiene 1. Bien. Entonces nada más vamos a seguir la ecuación tradicional. Esta es la ecuación de síntesis. Donde cada uno de los coeficientes está la ecuación de análisis. Vemos en un periodo la señal es diferente de cero, única y exclusivamente entre T cero y T sub cero en octava. Y el valor es 1 entre T cero en ese pedazo. Entonces los índices de integración van a pasar a ser de T sub cero a T sub cero en octava. Y el valor de la función es 1 entre T, que lo puedo sacar porque es una constante. ¿Ok? Entonces, esta es una así, pues la variable es T. Entonces esto es E a la una constante por T. Nosotros sabemos, así del cálculo de la diferencia integral, que la integral de E a la alfa T es E a la alfa T entre alfa. ¿Ok? Eso lo podemos hacer siempre y cuando este alfa no sea cero. ¿Ok? De hecho, el entre alfa, si alfa es cero, estamos en problemas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dos casos. A esto lo puedo integrar si, solo si a esta cosa, que está aquí, es diferente de cero. Entonces veamos primero el caso particular, ¿qué pasa si K es igual a cero? Entonces tengo E a la cero es 1. ¿Ok? Entonces el C sub cero es 1 entre Tp tau. La integral normal de T. DT es simplemente T, integral de T cero a 1, esta es esta me va a dar tau. ¿Ok? El estado se cancela y nos va a quedar que es 1 entre Tp. O sea, mi nivel de C, de esta señal, va a ser 1 entre T. Ahora sí, la siguiente parte. El C sub k. Ahora puedo usar lo que les dije, porque ya voy a asumir que K es diferente de cero. Ya calcule cuando K es igual a cero. Ahora, con K diferente de cero, es E a la constante T, dividido entre esa constante, T cero a T cero más tau. ¿Ok? Sustituimos el T cero más tau, el T, menos el T sub cero, ya nos queda esa ecuación solta. Aquí puedo sacar este término que es común a la 2. No va a quedar nada más E a la menos algo tau menos uno. Entre esto mismo que está aquí. Bien. Esto es pura carpintería, no la voy a explicar toda. Asumo que ya ustedes saben resolver esas cosas. Pero se dan parte de trucos muy importantes que les van a ahorrar como 5 páginas de trabajo en un solo paso si lo ven bien. Aquí lo que intenté hacer es que me quede una expresión E a la menos J algo menos uno. Ya cuando ustedes han practicado suficiente van a ver E, ahí hay un seno escondido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a agarrar, voy a sacar, voy a decir esto mal, pero como para que no se lo quede, ¿se acuerda? Voy a sacar, entre comillas, la mitad de lo que está aquí. No es la mitad, no es esto menos, es nada más la mitad de exponente. Voy a tomar esto y lo voy a dividir entre 2 y voy a sacar la otra mitad de tal modo que cuando yo multiplique esto por esto me da el coeficiente completo. Pero al haber sacado la mitad del 1 me va a quedar aquí positivo. Para que esto por esto me dé 1. Aquí ya tengo E a la menos alfa menos E a la J alfa. Entonces nada más le cambio de ciclo y ya tengo un seno. Este truco de aquí, si ustedes empiezan a darle vuelta a esto van a tener que usar identidades trigonométricas, cosas rarísimas y de verdad son como 5 páginas para pasar de este paso a este. Entonces aprendanselo bien, se los advierto. En el examen no hay mucho tiempo y tienen que entender ese tipo de trucos. Bien, entonces aquí otra vez sacamos la mitad, me quedan los dos términos. ¿Qué otras cosas hay por ahí, Barcelona, que podemos hacer? Aquí multiplique por 2 entre 2, ¿para qué? Para que me quedara 2J. Y esta cosa entre el 2J con este menos por aquí, le puedo dar vuelta y se va a convertir en un 0. Este 2 lo voy a poder pasar a dividir a este omega sub 0KT, que queda por ahí. El TP queda por allá. Y estos términos que están por aquí los puedo agrupar en este exponente. Y a la menos por acá, omega sub 0KT sub 0 más Tau. Ok. Miren que tengo esta función es válida para todo K diferente de 0. Ok. En el caso K igual a 0, ya habíamos visto que eso me da 1 entre TP. Se ven que me quedaría el 0 entre 0. Me va a dar, como nosotros conocemos la función SA, que es esto mismo, pero en 0 igual a 1, digamos. Si aquí cada vez igual a 0, esto me queda 1. Entonces me quedaría 1 entre TP, que es el caso anterior. Esa combinación, o sea, como ya calculé para acá igual a 0, yo he podado decir. Entonces eso es igual a esto. O sea, seno de X entre X. Entonces X es esto. La función SA. Entonces aquí ya está el análisis en serie de Fourier de la función de impulsos rectangulares. C sub K es 1 entre TP de la función SA, de esta cosa. Por ahí a la menos J omega sub 0K, que es sub 0 más Tau. Ok. Miren que este término de aquí me está aportando única y exclusivamente ángulo. Es un E a la J algo. Esto tiene magnitud 1, este término de aquí. Magnitud 1 y el ángulo. O sea, esto me está aportando el ángulo. Una pregunta difícil. ¿Esta función SA qué aporta? La función SA se refuerda en esta forma. Es una función de variable real que daba los reales. ¿Eso aporta ángulo? ¿Seguros todos? ¿Qué ángulo tiene un valor positivo? Real. 0. ¿Qué ángulo tiene un valor negativo? Real. 180 grados. Entonces, este término sí va a aportar fácil. Pero va a ser 0 o 180. Nada más. Eso es como discreto. Entonces, bueno, vamos a expresar esto en magnitud y ángulo. Entonces, bueno, la magnitud va a ser la magnitud de SA. Un grafín de día. Esa tenemos para que el día cada vez que sea negativo. El ángulo va a depender de esa función SA. Si la función SA es positiva, es lo que teníamos en el exponente. Sería menos omega sub 0 k, que es sub 0 más 2 medios. Si la función SA es negativa, tenemos que sumarle pi. O sea, es exactamente el mismo ángulo, pero más pi. ¿Ok? ¿Entienden eso? Esas son las partes más suculentas de la clase de Fouillard. Que este término de aquí va a tener 0 o pi. Cuando esta cosa tenga un ángulo de pi, los ángulos se suman en un producto. O sea, el ángulo de esto más el ángulo que aporta este pedazo. Entonces, menos omega sub 0 k, y eso parte de esta ahí. Bien. Cuando uno hace series de Fouillard, muchas cosas pueden haber salido mal. Porque hay muchos detalles. Las integrales, que se indiflimentan los valores. Ahorita en la rectificación vamos a ver bastantes detalles. Entonces, lo que hay que aprender es a evaluar todas las cosas que sabemos de series de Fouillard para ver si la solución tiene sentido. Por ejemplo, nosotros vimos la vez pasada que si una función tiene discontinuidades, sus coeficientes van a decrecer con el orden 1 entre k. ¿Decrece esto con el orden 1 entre k? Sí. Porque la función sabe lo mismo que el seno de x entre x. El seno está acotado, esa cosa va a valer de 0 a 1. En decrecimiento eso no va a aportar nada. Lo que va a aportar es el orden 1 entre x. En este caso vean que el x tiene un k. O sea, está en términos de k. Entonces ahí estamos viendo que esto va a crecer en un orden 1 entre k. Entonces todo eso está bien. Otra cosa interesante, si nosotros queremos que estos coeficientes se conviertan en puramente reales, ¿qué tenemos que hacer? Hacer que esta cosa se haga 0. Si yo quiero que esto sea puramente real, necesito que este exponente no tenga valores complejos. Eso solo lo hago cuando esto es 0. O sea, cuando el t sub 0 es igual a menos tau medios, aquí tengo e a la 0 y ya está. ¿Qué significa t sub 0 igual a menos tau medios? t sub 0 es igual a menos tau medios significa traerme esto y centrarlo aquí. para que quede totalmente centrado en el eje y. ¿Lo ven? O sea, cuando tomo este impulso rectangular y lo traslado para acá, tengo un impulso perfectamente centrado y mi espectro se convierte en algo puramente real. Entonces, este sí lo podemos graficar bonito. Vean que este, para graficarlo, tendría que graficar magnitud por un lado y fase por otro, como lo hace Lapper. Pero vamos a ver. Entonces, si elijo t sub 0 en los 2 medios, se hace completamente real y obtenemos esto. Ahí está el impulso centrado. Aquí tenemos un caso particular en el que se hizo tau igual a 1 y tp igual a 5. En este eje se graficó, digamos, la frecuencia. O sea, recuerden que esto va a estar en omega sub 0, esto en 2 omega sub 0, en 3 omega sub 0. En todos estos gráficos se graficaron proporcionales las frecuencias. O sea, si esto es tp, entonces omega sub 0 es 2 pi quintos. Entonces, digamos que este pedacito de aquí es 2 pi quintos. Si yo mantengo el periodo... Vamos a graficar estas cosas por aquí. Ahí. No se puede esconder esta cosa. yo voy a mantener el TP o sea cada cuanto se repite esto lo mantengo pero voy a aumentar el tau o sea voy a hacer ahora un impulso más grande como tenemos que mantenerse entonces va a haber un impulso más grande si el TP se mantiene el omega sub cero va a estar en la misma posición que va a estar allá arriba entonces el 2 omega sub cero también la distancia entre dos armónicas va a ser 2 pi entre el TP bien al cambiar el tau la función sa que tenemos va a cambiar entonces va a cambiar esta envolvente que está aquí por decirlo así comprimimos el tau si nosotros volvemos a aumentar el tau esto se va a hacer todavía más comprimido de hecho el límite cuando el tau tienda a ser igual a TP o sea que se nos que se nos va a pegar prácticamente las dos va a ser un delta de iraca entonces esto es otra forma de derivar el delta de iraca la habíamos pasado con un rectangulito que sube aquí si nosotros pegamos esto si el tau empieza a llegar para que estas cosas lleguen y se toquen nos va a quedar de hecho solo un nivel arriba entonces aquí vamos a ver donde el tau de iraca la parte interesante también es lo siguiente vean que si esto se pega es una constante esto solo tiene un nivel de C aquí tiene ninguna otra frecuencia más que un nivel de C entonces por eso es que solo vamos a tener que tener una línea espectral y el resto 0 ¿ok? entonces ahí se ve la otra idea mantenemos el tau pero alejamos el TP o sea hacemos que el periodo sea más largo entonces se va a mantener esta envolvente donde estamos tomando las muestras por decirlo así pero bueno digamos en este caso que dice el TP el doble entonces ahora en este espacio de omega sub 0 tenemos dos líneas espectrales entonces estoy muestreando esta envolvente todavía más ¿ok? este concepto este último concepto desde que aumento el TP entonces se me reduce la distancia espectral es importantísimo para dentro de dos clases cuando veamos la transformada del pliego bien esto es todo lo que les acabo de comentar lo mismo el coeficiente es 0 está bien esa era la representación en serie de Fourier con coeficientes de una serie de este tipo ¿ok? con exponenciales armónicamente relacionados en el problema necesitamos calcular las tres representaciones en serie de Fourier ahora quiero la representación que tiene cosenos desfasados ¿ok? es este tipo de representación y la clase pasada habíamos derivado el nivel de C es prácticamente el mismo que teníamos antes que teníamos entre Tp y los coeficientes de esta serie están dados por dos veces magnitud de C sub K ¿ok? ya habíamos calculado la magnitud de C sub K es magnitud de A y los ángulos es exactamente la fase de los C sub K que es lo que acabamos de hablar aquí vemos entonces esa señal es más bonito verlo en el Aple pero aquí lo que se va viendo es solo el nivel de C con la primera armónica con las que sigue y allá con la dice con una, dos, cinco o quince armónicas y aquí están graficadas las armónicas solitas o sea los términos que uno le va sumando cada vez para que se vaya aproximando el tren rectangular este tren rectangular lo vamos a estar usando una y otra vez porque es muy usado de hecho la función SA que vemos ahí es básica en todo el análisis del procesamiento digital entonces por eso es como el ejemplo clásico bien aquí hay algo interesante de la serie de FUGEL vean que en la serie de FUGEL estamos sumando esto con los cosenos se ve muy bien estamos sumando cosenos los cosenos son continuos siempre si yo estoy sumando funciones totalmente continuas como voy a hacer yo para representar una discontinuidad si yo tengo cosas que son suavecitas como hago para que cosas suavecitas me produzcan una discontinuidad resulta que no lo va a hacer la norma que estamos usando que viene derivada de esta definición de producto interno que estamos usando como integral esta integral no ve cuando hay cambios en un único punto si ustedes ven la primera aproximación en las discontinuidades pasa por la mitad cuando le sumo la siguiente armónica también está pasando por la mitad de la discontinuidad o sea el límite por la izquierda el límite por la derecha sumados entre dos es por donde está pasando eso si yo le sumo más armónicas todas van a pasar por la discontinuidad entonces punto a punto la serie de FUGEL cuando la hacen completa en la discontinuidad converge a la mitad o sea uno no sabe si la función que hizo era este valor de arriba hasta exactamente el punto de la discontinuidad y de ahí con adelante cero o sea si se incluye este punto o si se excluye o si se incluye el de abajo la discontinuidad puramente o sea si yo defino que esto es tau para x menor o igual que tal cosa el cero para mayor o si es para el menor y en el otro para mayor o igual eso no lo verá en la serie de FUGEL ok el en la discontinuidad va a ser que se aproxime a la mitad en otros puntos y aquí hay algo que ustedes han visto desde CEA pero tal vez no le han puesto atención si ustedes ven aquí conforme yo de hecho se ve mejor en el ángulo ya se los mencioné también en clases anteriores me interesa que vean este pico que se va formando no se ve mi sombra muy bien este pico que se va formando aquí arriba conforme yo le agrego armónicas ven que se va corralando hacia la discontinuidad eso se llama el fenómeno de Gibbs eso es inevitable de hecho la teoría dice que eso nunca desaparece solo cuando ya N es totalmente infinito o sea si ustedes escogen 45 mil trillones de millones de coeficientes van a tener ese sobreimpulso pegado prácticamente a la discontinuidad pero siempre va a estar ahí entonces veanlo desde una perspectiva interesante cuando ustedes hacían experimentillos con señales cuadradas inductores y capacitores eso de cierta forma en alguna parte va a meter un filtro paso bajos al ustedes eliminar esos componentes paso altos siempre les van a salir esas sobreimpulaciones ok es inevitable ya está aparte ya eso es intrínseco en la matemática de quitar frecuencias altas ok ese es el fenómeno de Gibbs siempre va a aparecer el todo discontinuidad digamos pongamos aquí el diente de sierra vean el diente de sierra la discontinuidad aquí tenemos también el fenómeno de Gibbs le puedo quitar aquí términos y esa sobreciliación siempre está lo que pasa es que la voy acorralando mientras más términos ponga yo nada más la acorralo cada vez más hacia la discontinuidad pero eso es inevitable ok bien la última representación es en términos de senos y cosenos igual ya habíamos definido que el a sub cero es lo mismo que dos veces el c sub cero que es dos en ttp el a sub k es dos veces magnitud de c sub k por el coseno de cita sub k entonces nada más ponemos los términos que teníamos magnitud de la la punción de sa por el coseno de gato el b sub k estas partes de aquí bueno nada más sustituir los términos como estaban allá aquí es simplemente ver que cuando en el caso que teníamos la función puramente real perdón los c sub k puramente reales era cuando d sub cero es igual a menos ta menos si eso se da esto se da cero seno de cero es cero y por lo tanto desaparecen totalmente los términos b sub k y solo tendríamos estos términos a sub k de hecho en ese caso este coseno aquí me da cero el coseno de cero es cuno y me queda que es la función sa preguntas con el primer ejemplo yo les recomiendo que empiecen a calcular 6 eso es una destreza como desarrollar bíceps quiero gimnasio y darle y darle y darle porque así por nada más ah mira si ese chavo tiene bíceps entonces yo también así no funciona ok tiene que sentarse y hacer series hacer series les recomiendo mucho el Oppenheim tiene muy buenos ejercicios donde se van desarrollando las destrezas en todos los distintos tipos de series que hay con los distintos trucos este que vamos a hacer es muy truculenta esta serie que es conoce la rectificación de media onda con dios laboratorio de activos cumple la onda conduce y después está en cero en electrónica de potencia ya se usan unos elementos con pixtores y cosas de esas que le permiten a uno controlar cuando a partir de cuando voy a empezar a conducir al estar haciendo esto yo estoy introduciendo armónicos de hecho en el caso aquí del applet vamos a ver pongamos una senoidal pues la senoidal es una señal pura en frecuencia si lo decimos solo tiene una componente de frecuencia exactamente omega sub cero ok el resto son cero esto lo vimos la vez pasada ya la función es su propia serie voy a decirlo así ok en el momento en el que yo rectifico esa señal por ahí estaba rectificando en el momento en el que la rectifico vean que ya aparecen más componentes espectrales de hecho hay una este es el nivel DC que apareció esta es la frecuencia de la serenidad original y aquí aparecen otras bastante fuertes ok de hecho en algunas aplicaciones eso implica que estoy pasando energía de cierta frecuencia a otra y eso en ciertas aplicaciones puede ser mortal ok entonces hay que tener en especial la electrónica de potencia cada uno de estos tiene asignado un dólar a la par ok ustedes la energía cuesta si ustedes están pasando energía a partes del espectro donde no se va a usar están perdiendo horas estamos hablando de megawatts y a esas cosas pesan mucho y hay que pasar en simples UPS imagínense una institución como el TEC cuántas UPS están regadas por aquí si esas UPS se están pasando en sus procesos de rectificación y carambadas para trazar la batería de energía se están pasando un montón de energía a estas cosas que no se usan el TEC está pagándole un montón de plata a la base para que se gasten en calor de la UPS aquí no tenemos inviernos muy fríos como para necesitar eso entonces esas son cosas de nuestro cuidado de la crónica de potencia bien entonces vamos a ver un problema de esto generalizado que es cuando yo decido cuándo es que esto va a disparar de hecho el ángulo alfa lo voy a llamar ángulo de disparos es un ángulo que va a ir entre 0 y 180 grados de 180 360 no me interesa porque de todas formas el dispositivo está apagado pero me interesa disparar el alfa entre 0 y 180 grados entre 0 y pi entonces vean que en tiempo si esto es un periodo esto es TP medios el tiempo aquí donde está ocurriendo el disparo va a ser alfa entre digamos alfa entre 2pi esa es la regla de 3 para que esto me dé entre 0 y 1 alfa entre 2pi multiplicado por TP es el tiempo donde esto va a disparar ok entonces vean que para la integral que voy a necesitar hacer voy a necesitar nada más integrar la función seno pero desde este tiempo hasta aquí después se hace 0 entonces vamos a ver esto los coeficientes es 1 entre TP por la integral de 0 al periodo de la exponencial o la función pero esta función va a ser 0 siempre excepto entre alfa entre 2pi por TP hasta TP medios en el resto se hace 0 entonces en el resto ya no me interesa la función es 0 pues esta es la integral que hay que resolver esa integral no es complicada si ustedes la ven así si se las hubiera andado en cálculo de la exponencial integral les da un yeyo multiplicada es este exponencial por el seno ya es está medio complicado pero nosotros sabemos ahora que el seno es esta expresión entonces nada más multiplico estas dos me queda una exponencial multiplico estas dos me queda otra exponencial y integrar la exponencial es muy fácil pero y saber ese pero es lo que se va a dar en este curso no integrar la exponencial porque es muy fácil esto yo no lo puedo integrar así nomás cuando K es más o menos 1 ¿por qué? porque vean que la constante que estaría multiplicando al E a la alfa T es 0 si yo hago otra vez sea la alfa de alfa ese alfa no puede ser 0 ok entonces yo tengo que descartar al K igual 1 y al K igual menos 1 de esta integral entonces eso es lo más importante de hecho eso es el centro de poder calcular series de Fourier saber cuándo pueda ser integral y cuándo no ok pues aquí saco de la del cálculo que voy a hacer al K más menos 1 mientras tanto ok entonces asumo si K es diferente de menos 1 entonces integrar exponenciales muy fáciles E a la alfa T dividido entre el alfa el otro E a la alfa T dividido entre el alfa bueno ese alfa que estoy hablando no es este alfa nada más beta T bien pues ya tenemos esta historia hay que meter aquí en el T esto menos en esa historia no me queda una expresión gigantesca que no creo que sea necesario o sea toda la historia en que queda toda esa monstruosidad aquí lo único que hay que ver es que este esto lo puedo separar entre K por esta cosa uno por esa cosa el otro lado igual después puedo agrupar el K por este exponente el K por ese exponente y me queda este exponente y del otro lado el E a la menos o sea E a la alfa más E a la menos alfa eso es un coseno y si es un menos es un seno entonces pasar de aquí ya se los dejo a ustedes para que practiquen carpintería en todo caso aquí les va a quedar un seno les va a quedar otro coseno aquí podemos sacar este E a la menos J omega sub cero KT va para afuera que más podemos hacer por aquí este 2 puede dividir este 4 porque ya también hay un 2 en el coseno entonces sale me va a quedar esta situación esto tengo que evaluarlo en esos índices entonces lo que hay que acordar aquí es que omega sub cero es 2 pi entre Tp ok 2 pi entre Tp por Tp medios es pi ¿cuánto es el coseno de pi? ok 1 de pi es menos 1 seno de pi es cero entonces bueno esta parte se simplificó el otro lado haciendo las mismas historias sabiendo que omega sub cero es 2 pi entre Tp me va a quedar nada más alto hay K de alto me va a quedar nuestra expresión por ahí está grande pero recuerden que esta expresión es valida solo si K es diferente de más o menos 1 aunque de hecho este término de aquí en más o menos 1 se hace cero así es que ahí no sería vale bien voy a ver si aquí si varias cosillas están en la bata de transparencia ¿qué dijimos? si una función tiene discontinuidades los coeficientes van a decrecer como 1 entre K si una función es continua pero su derivada tiene discontinuidades van a decrecer 1 entre K cuadrada ¿ok? vean que cuando alfa es igual a cero yo disparo en cero entonces la función es continua si alfa es igual a cero si alfa es mayor que cero pues ya tengo este comportamiento aquí de rectificación ¿estamos de acuerdo? entonces como les digo una destreza que hay que desarrollar en cálculo de series de Fourier es analizar si eso que está ahí es compatible con esto que les estoy diciendo o sea si alfa es cero eso es continuo y debería convergerla los coeficientes hacia cero en un radel de 1 entre K esto implica 1 entre K con convergencia y esto implica 1 entre K al cuadrado esto implica 1 entre K al cuadrado y esto entre K porque esto tiene discontinuidad y esto no esto tiene que converger más rápido entonces vamos a ver si alfa es igual a cero seno de alfa es cero el coseno de alfa es uno pues aquí no va a quedar bueno es un término complejo pero uno dividido entre K al cuadrado o sea si alfa es igual a cero entonces si mis coeficientes van a converger con 1 entre K al cuadrado si alfa es diferente de cero ya este término no se cancela y me queda una constante K entre K al cuadrado eso es 1 entre K entonces se está cumpliendo esto ok ahí ya uno va viendo muy bien si esos comportamientos no les dan si aquí les dan 1 entre K a la 4 quiere decir que la función derivada muchas veces aquí se ve que tengo esta discontinuidad perdón aquí se ve que tengo este quiebre cuando yo deriva esta función aquí va a haber una discontinuidad ok ¿cuál es la derivada del seno? seno no pues esta cosa va a tener forma de coseno cuando digo aquí esa cosa es cero la derivada de cero constante de cero y otra vez o sea esta sería la derivada de esto que ya es discontinua por eso es 1 entre K al cuadrado ¿estamos? si hubiera sido una función ahí suavecita cuya derivada todavía es continua entonces debía haber sido K a la 3 bien entonces vimos eso que otra cosa que otra cosa se ve dijimos si una función es puramente real yo tengo por fuerza que tener simetría hermítica la simetría hermítica viene que cuando yo cambio el signo de K tiene que cambiar el signo de la parte imaginaria aquí quienes son responsables de la parte imaginaria aunque esto es real esto es real parte imaginaria me está aportando este término y este número complejo entre las llaves si yo le cambio el signo al K vean que se le va a cambiar la parte imaginaria a este número que está aquí adentro y la parte imaginaria de aquí o sea voy a conjugarlo cuando cambio el signo de K se me conjuga ese término imaginario y por lo tanto si se está cumpliendo la simetría hermítica ¿ok? fue la simetría hermítica es que C de menos cada es que me encontré C conjugarlo de K bien eso que está ahí es lo que acabamos de discutir de simetría nos falta calcular el caso de K igual a más menos 1 ¿ok? entonces hagamos el caso para K igual 1 terminamos el término vamos a ver K igual 1 hay que volvernos hasta el término original original aquí todavía no hemos usado ninguna historia entonces como el caso K igual a 1 aquí metemos un 1 E a la 0 es 1 ¿ok? y si aquí K es igual a 1 entonces esto se nos convierte en 2 entonces me queda 1 menos E a la 1 2 corta o menos 0 integral de eso donde sale esta historia pues nada más hay que resolverlo ahora sí esto ya no tengo ningún problema porque aquí nada se hace 0 con K ni nada porque acá es 1 entonces el 1 se integra el T el E me va a dar el E a la que está allá entre multiplica el T arriba meto los índices de integración arreglo todo este mejunje de cosas para llegar a esa expresión que está ahí un poco grande y incómoda pero bueno la de otra forma aquí está la parte real y la parte imagina si yo les digo hay que calcular ahora K igual a menos 1 ¿qué de todo lo que hemos visto me sirve para calcular K de menos 1 en un paso? exacto yo sé que como es una función de A tengo que tener simetría hermítica ¿qué dice eso? que el C de menos 1 ¿qué tengo que hacer de esto? cambiarlo nada más hasta el mismo ok simetría hermítica en un paso nada más de caldo el menos y ya está bien entonces ¿qué calculamos? una serie calculamos todas las posibles series de todas las funciones rectificadas de un solotivo tenemos aquí K es el orden de la última otra vez este es el nivel de C esto es lo que vamos a llamar la secuencia fundamental 2 es el primer armónico el segundo armónico el cuarto armónico etc etc aquí vemos que en alfa igual 0 se nos van a desaparecer los armónicos pares no como es 0,1,2 los armónicos sin pares a partir del 3 o sea esto pertenece aquí el 3 conforme el alfa vean que bueno cuando yo tengo alfa igual 0 tengo el diodo corriente un sistema en ese caso mi nivel de C es máximo conforme yo empiezo a disparar más tarde el nivel de C empieza a caer la parte interesante es que conforme empiezo a disparar más tarde vean que hay energía en algunos armónicos que más bien sube de hecho cuando yo estoy disparando a 90 grados el tercer armónico está en su máxima energía y también los otros tienen ahí en diferentes lugares sus máximos por ahí empiezan a ser despreciados en el diseño de UPS por ejemplo se trabaja mucho con controlar formas de onda para reducir estos armónicos entonces tienen que pasar de una batería a una señal seminal entonces ¿cómo hago eso? bueno no lo hacen totalmente seminal precisamente lo que quieren es reducir lo más que puedan las pérdidas por energía que se van a otros armónicos bien no bueno cuando el disparo está en pi te van a caer absolutamente todos los armónicos y si no es cero es cuando yo no tengo ningún disparo estoy en una señal que es totalmente cero más bien ahora pasamos a ver propiedades de serie para ver propiedades para ver la primera propiedad que es la más importante la linearidad vamos a definir el concepto de operador que operador es lo mismo que una operación pero en vez de recibir elementos de un conjunto lo que deciden son funciones si un operador va a recibir una función y lo que nos va a devolver es otra función ya ustedes conocen al menos dos operadores ¿cuáles son? derivadas integrales ustedes tienen un operador de integración le dan x al cuadrado y ese operador y ese operador les devuelve el x a la vez a la vez o sea toma una función y la transforma en otra entonces lo que vamos a hacer ahora es interpretar las series de Fourier como un operador si yo le doy una función si yo le doy una función y esa cosa me va a devolver otra función ¿cuál función? le vamos a pasar la función en el tiempo y lo que nos va a devolver es una función de variable discreta que nos da los coeficientes de la serie entonces viendo este operador lo que hace es multiplicar bueno sin multiplicar el operador porque da una de las funciones y lo vuelve la otra esto se puede aplicar para la serie generalizada de Fourier si algo se aplica para la serie generalizada de Fourier se va a aplicar para la serie de Fourier como caso particular recuerden que la serie de Fourier es el caso particular donde estas funciones de la base son las exponenciales complejas armonicamente relacionadas bien entonces linealidad ¿qué significa eso? yo voy a decir que un operador es lineal si cuando yo opero una combinación lineal de funciones eso va a ser exactamente igual que operar cada función por separado y combinarla linealmente de la misma forma que yo había combinado a la otra ustedes ya conocen dos operadores lineales la derivada de la integral ustedes integran una suma de funciones ustedes saben que eso va a ser la suma de los dos integrales si integran una función multiplicada por una constante saben que es la constante multiplicada por la integral de la función lo mismo con las derivadas entonces ya ustedes conocen en principio que son operadores lineales probemos si el operador serie de Fourier es lineal o sea si yo tengo dos funciones periódicas o con el mismo periodo las escalo y las sumo los coeficientes de esa serie de Fourier serán nada más de sumarlos y multiplicarlos por las mismas constantes pues eso es lo que vamos a ver tenemos aplicado a esto sabemos que la serie de Fourier es ese producto interno de esa norma la función es esa sabemos que por su esquilibrilidad yo puedo separar esta suma aquí primero esto por esto y después esto por esto es uno y sabemos también por su esquilibrilidad que está constante que está multiplicando la segunda parte yo la supongo acá esto que está aquí es exactamente la definición de la serie generalizada de Fourier de la función x1 entonces esto que está aquí son los coeficientes o sea todo este término son los coeficientes x2 y todo esto que está aquí son los x2 de k que esto es prácticamente los coeficientes de la serie generalizada de Fourier de la primera función y de la segunda por lo tanto las series de Fourier son lineales ¿cómo uso eso? bueno podemos hacer lo mismo con el caso de la integrada o sea ya aplicando que la serie de Fourier es esta integral pues como la integral es un operador lineal se va a aplicar que esta integral de esta suma la puedo partir de 2 y estas constantes alfa 1 las puedo sacar y esto que está aquí adentro es exactamente los coeficientes de la serie ¿ok? pues insisto ¿cómo se usa eso? nosotros ya calculamos cuál es la serie de Fourier de un tren de impulsos rectangulares ¿cómo puedo separar eso yo en una suma de trenes de impulsos rectangulares? ¿cómo se usa? ¿cómo se usa? ¿cómo se usa? ¿cómo se usa? esa es una posibilidad en este pedazo de eso ¿pero hay más? ¿para notar se les ocurre? ¿perdón? ¿a un bus de altura o no entre P? ¿a un bus de altura o no entre P? sí, sí, sí que sería partirlo aquí digamos o sea hago un tren un impulso de este tamaño y les pones un muestro chiquillo ¿ok? si quieren lo parten en más de dos no se puede no tiene ninguna ventaja pero con el principio se equivale ok ok hagamos creo que lo que hicimos es el bus de ahí primero voy a tomar una función X1 que tiene tamaño octavo igual a Tp- aquí es Tp- voy a tomar este primero y después voy a hacer dos veces un tren de impulsos que tiene uno entre Pp ok porque los dos ya conozco las series entonces que calculamos antes entonces para Tp- entre C0 ya habíamos calculado que la serie de Fourier de esa cosa tiene coeficientes que es una Tp- por la función Saba por este exponencial lo que esto depende es fácil el Tau0 es 0 entonces aquí me queda Tau medios y el Tau es Tp medios entonces aquí me queda E a la menos J omega sub 0 K Tau0 más Tau medios aquí con T0 igual a 0 Tau igual a Tp medios nosotros sabemos que omega sub 0 es igual a 2pi entre Tp entonces esto es lo mismo que E a la J 2pi entre Tp por K por Tp medios ok los Tp se cancelan entonces se cancelan con este dos y me queda el T a la J T a la menos J pica 2pi lo mismo aquí Tau por omega sub 0 Tau por omega sub 0 y los Tp se cancelan y ya pica desde allí Tau por omega sub 0 pica E2 ok el seno perdón la función Sabe es seno de X entre X entonces ahí para ese pica me interesa ver el seno de pica que es bueno el seno de pica medios entonces que es para K igual 0 0 para K igual 1 1 para K igual 2 0 entonces menos 1 0 1 ok entonces que tengo menos K 0 2 4 siempre 0 pues si K es par es que es 0 es que es 0 es 0 es 0 es 0 ok si lo ven aquí la verdad es que la función Sabe recuerden que la función Sabe es 0 es 1 el seno solito aquí es 0 pero el seno entre esa otra cosa es 1 o sea no tengo caso para K par es 0 para K impar entonces va a ser o menos 1 dependiendo de de donde estoy lo que pasa es que aquí también tengo este E a la menos J pica menos ¿cómo oscila esa cosa? la grama de argant para K igual 0 estoy aquí para K igual 1 ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? J para K igual 2 menos 1 para K igual 3 este es 4 después vuelvo a bajar el 1 etc, etc es 1 menos J menos 1 menos J etc, etc este en los pares es 0 no solo me van a quedar los impares sería oscilación entre menos 1 y menos J pero este también está oscilando entre 1 menos 1 entonces si si le ponen cuidado cuando es 100 menos van a ver que siempre les va a quedar menos J ok el SACE desaparece porque sea SACE siempre 1 y el TP bueno es seno de X entre X entonces aquí aparece es el BK20 ok entonces aquí están los coeficientes de la primera funcióncita que es este pedazo de aquí nos faltan los coeficientes de este pedazo de acá es lo mismo hay que meter todas estas funciones A y empezar a evaluar aquí como ya quedan B cuartos ya no vale la pena hacer el caso porque ya entonces hay los divisibles entre 2 entre 3 entre 4 entonces bueno nos queda esa función enorme y la función lo que va a tener es este coeficiente los coeficientes del primer pedacito más 2 veces los coeficientes del segundo pedacito ok recuerden que calculamos la serie pero hace un rato era aquí solo de 1 entre T entonces cuando reducimos esto seguimos teniendo esto aquí hay que multiplicarlo por 2 para llegar a este término pues ahí tenemos el 2 por toda esa historia como la que tenemos aquí y la suma de esos 2 que no se simplifica más va a ser la serie de 5 bien segunda propiedad que pasa cuando las funciones son simétricas que ya va a pasar a la serie igualará a otras formas de calcular esa serie vamos a llamar par o simétrica a una función x de T igual a x de menos T ya esto sabemos un par a una función que es x de T igual a menos x de menos T bien entonces sabemos que los coeficientes se calculan con esa ecuación de análisis y aquí que podemos hacer vamos a vamos a ver una función es periódica con periodo T otra de las habilidades que tienen que desarrollar para calcular series es saber escoger cual periodo escojo o sea de donde empiezo a tomar un periodo y donde termina pues yo siempre puedo correr donde empieza y donde termina y la función sigue siendo periódica pero eligiendo yo bien eso puedo simplificar considerablemente las integrales que tenga que resolver ok a veces es útil escogerlo desde cero a veces es útil escogerlo que me quede el eje centrado en este caso vamos a hacer eso vamos a escoger de tal modo que el periodo lo reparto tanto a la izquierda como a la derecha del eje de T igual cero digamos entonces si parto esto así en dos partes iguales yo puedo partir este integral en la parte izquierda y en la parte derecha ok aquí puedo hacer un cambio de variable T igual a menos T entonces el de T va a ser igual a menos de T me queda un menos este pasa a ser positivo pero con este menos le puedo dar vuelta ok y aquí donde está el T menos pues va a pasar a ser más y el T va a pasar a ser menos ok no hice nada más que partirlo esto en dos mitades de tal modo que yo pueda hacer que esta integral sea igual a esta la integral pasa para acá y me quedan dos términos este exponencial por este término más este exponencial por este otro término aquí es donde voy a usar si esta cuestión es simétrica o asimétrica es decir si es par este X de menos T va a ser igual a X de T y por lo tanto yo puedo factorizar este X de T ok si es impar aquí me queda menos X de menos T entonces eso es lo que vamos a hacer en caso que es par como les dije que T es X de menos T entonces puedo factorizar aquí voy a hacer dos entre dos para que esta cosa que está aquí lo pueda sustituir por un coseno entonces vean que si la función es par y X de T es real los coeficientes son puramente reales ok si yo tengo una función por fuerza los coeficientes les tienen que dar reales eso es otra de las cosas que ustedes cuando calculan algo pueden ver y ya también esto es par o le tienen que dar una real entonces de hecho se puede usar esta ecuación simplificada pero casi siempre es más fácil tener una exponencial que una posibilidad para identificar ok en todo caso aquí lo importante de ver es que los coeficientes estoy integrando si X de T es real esto pasa a ser completamente real no hay nada con eso ok si eres impar entonces el X de T pasa a ser menos X de menos T pues aquí me queda un menos que puedo sacar para acá para que me quede aquí más y este menos 2J entre 2J se convierte en 0 al menos que les dije está aquí afuera 2J queda por ahí afuera que vemos aquí si la señal es perfectamente impar entonces los coeficientes son que? puramente imaginarios son totalmente imaginarios no tienen parte real ok pues una función es par tengo coeficientes reales una función es impar tengo coeficientes puramente imaginarios ok entonces si es además si es si tengo la función X de T real siempre se tiene que cumplir lo de simetría hermítica pero si yo tengo algo que es puramente imaginario que va a pasar aquí yo le cambio al final pongo menos K el seno es una función impar y ese menos se va a salir porque le voy a cambiar de signo y C de K es igual a menos C de N de K ok que es lo mismo que decir que C de K es igual a C de N de K en este caso bien vamos a ver como podemos aplicar eso voy a asumir por ahora que si yo tengo una función yo la voy a poder descomponer en dos funciones una que es completamente par esta ya viene de inglés y otra impar que el inglés habla nada más voy a asumir eso en una función ya la puedo partir en estos dos platos ok si esta función es par entonces va a cumplir que X e de T es lo mismo que X a de menos T y si esta función es impar pues cumple que X de O de T lo mismo que menos X a de menos T ok estoy partiendo de esta suposición entonces esto es lo mismo X de menos T es lo mismo que X e de menos T pero aplicando esto es lo mismo que X de T y más X o de menos T que aplicando eso que esta allá sale en menos ok yo puedo sumar estas dos cosas entonces me quedaría X de T más X de menos T es lo mismo que 2X sub E está sin acción paso ese dos a dividir ok entonces esto es lo que me está diciendo si yo tengo una función que no es mi par ni impar yo voy a poder encontrar cuál es la componente par ok y lo mismo con esto si yo resto estas dos voy a llegar a esta ecuación entonces estas son las dos formas que yo tengo para encontrar una componente par y una componente impar de cualquier función sea esta par o no ok y por linealidad si yo sé que esta función está compuesta a esas partes yo sé que esta componente es la que me va a producir la parte real de los coeficientes y esta es la que me va a producir la parte imaginaria de esos coeficientes ok entonces de hecho eso tiene montones de uso para ver una señal y si está demasiado complicada la descompongo en partes reales imaginarias y así puedo calcular las dos cosas por separado si yo sumo dos funciones pares el resultado va a ser par ok si yo sumo dos funciones impares el resultado es impar ya que eso no es igual que en números 3 más 3 es 6 o sea los números impares sumados me da un número par pero en funciones si yo sumo dos funciones impares me da una función impar si yo multiplico dos funciones pares me da algo par si yo multiplico dos funciones impares me da par también esto refiere de números si yo multiplico una función impar con una par el resultado va a ser impar si yo derivo una función par me da algo impar y si yo derivo una función impar me da par esto también son truncos o esto lo tienen que tener en el arsenal de herramientas de verificación por decirlo así si están calculando algo y mira la derivada me tiene que dar par entonces la barra de los presentados etcétera bien entonces aquí vamos a usar bastantes de esas cositas quiero encontrar los coeficientes de la serie de Fourier para esta función ok que diferencias tiene esto con lo que ya hemos calculado perdón si esta es impar pero hasta ahora que habíamos visto vean que habíamos visto trenes de impulso que no bajaban de cero esta cosa tiene un nivel de cero de cero entonces vean que podemos usar lo que habíamos usado antes este offset lo único que nos va a cambiar es el nivel c entonces de hecho vean si agarramos esto y lo subimos en uno entre dos tau por decirlo así ya llegamos a la exclusión que teníamos antes ya lo podemos capturar o sea ya lo tenemos donde el t cero es cero y el tau es t t ok el único detalle es que lo que teníamos calculado era para cuando esto estaba por ahí arriba entonces tenemos que tener el cuidado de que tenemos que cambiarnos el nivel de cero ok en todo caso esta es una función de impar entonces si lo hacemos así vamos a tener que llegar a que los coeficientes son puramente imaginables por fuerza ok o sea a eso a eso tenemos que llegar está bien entonces les acabo de mencionar entonces vamos a ver esa señal se la vamos a ver de aquí a aquí vean que tengo dos tau o sea la amplitud de la señal es dos tau entonces lo que calcule lo que ya calculamos antes nada más tengo que multiplicarlo por dos porque esta tengo dos tau o sea si lo que teníamos calculado era para un ente tau pero si yo corro esto para arriba esto me queda en dos tau ok y por lo tanto ahí hay un dos que considera que es este dos que está aquí ok esta es la misma ecuación que hemos tenido todo el rato te observo lo sustituyo por cero el tau medio va a ser el tp medios ese que tengo por allá y bueno sustituyendo aquí estos pp el tp el tau y todas esas historias voy a llegar a esta ecuación de acá ok siguiendo todos estos detalles de que cuando acá es par se separan todas esas historias entonces voy a llegar a que es menos j del 4 entre pk y yo les recomiendo montones que intenten derivar de aquí esto porque empiezan a desarrollar esa destreza de cálculo vean que esto es menos j puramente imaginario o sea es consistente con lo que dijimos la función es impar por fuerza tienen que ser por cien puramente imaginario estamos como ejercicio les dejo además calculen el ck directamente se hagan el 20 grados de todo eso y resuelven como les digo series de Fourier eso calcular series de Fourier es un asunto de mucha práctica viendo series ustedes no van a aprender nunca como se calculan series se los puedo asegurar la única forma de saber calcular series es que uno se siente hacer ejercicios 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 y el openheim tiene como 200 ejercicios excelentes básicos con la solución totalmente desarrolladas pues un poquito más avanzados pero no más ayudan el resultado y los de verdad o sea que comienzan el examen eso uno tiene que saber pensar bien ok les recomiendo que lleguen desde ya el openheim no empiecen a dar hay un el libro de openheim está en google books entonces ahí hay un link en la página del curso donde los llevo el libro para que empiecen desde ya vean que ya estamos a menos de la mitad del semestre del examen entonces si no han empezado a estudiar ya están tarde empiecen nos vemos el viernes gracias 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 Gracias.